Muy buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo acerca del manejo de intoxicación por setas en urgencias. Me presento, mi nombre es Guillermo Ramos, yo soy de Málaga y he preparado el MIR en la Academia MIR Asturias, en la sede de Oviedo. Ahora estoy esperando a comenzar mi residencia de hematología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Vamos a comenzar el vídeo hablando de cuál es la actitud inicial ante un paciente que sospechamos que se haya podido intoxicar por setas. En primer lugar, realizaremos un ECG y una analítica contra las amenazas por el potencial cardio y hepatóxico que tienen algunas setas. Después nos interesa conocer qué especie de seta se ha comido y dónde la recolectó, porque eso nos delimita qué síndrome clínico nos puede dar esa seta. También nos interesa conocer cuánto fue el tiempo entre que tomó la seta y que comenzaron los síntomas, porque eso nos delimita los síndromes causados por setas en dos grupos. Síndromes de latencia breve, es decir, que pasan menos de seis horas entre que toma la seta y que desarrolla síntomas, y síndrome de latencia larga, en los que pasan más de seis horas entre que toma la seta y desarrolla síntomas. Entre los síndromes de latencia breve tenemos el síndrome gástrico, que tenemos vómitos y diarrea menos de seis horas después de haber tomado la seta. El síndrome coprínico, que es un efecto disulfiram o efecto antabús, es decir, cuando mezclo alcohol y seta me pongo malísimo. Pongo vómitos, diarrea, palpitaciones, rojo. También tenemos el síndrome hemolítico, que es pues eso, un hemólisis menos de seis horas después de haber tomado la seta. El tratamiento para estos tres, soporte. Por otro lado tenemos el síndrome de la borrachera por setas, es decir, me tomo una seta y tengo confusión y euforia. Eso es por un efecto anticolinérgico que es de la seta a nivel cerebral. Tenemos también alucinaciones, alucinaciones propias por tomar una seta. El tratamiento para estos dos es la benzodiazepina. En el caso de la borrachera también podemos añadir fisiostigmina, porque era debido a un efecto anticolinérgico. Por otro lado tenemos el síndrome muscarínico, que consiste en una exaltación del sistema parasimpático. Vamos a tener miosis, salivación, lagrimeo, bradicardia e hipotensión. El tratamiento es la atropina, que es un anticolinérgico. Es decir, cuando tengo el parasimpático activado, estoy como decaído con bradicardia y tomo la atropina, que te pone atrope, anticolinérgico. En los síndromes de latencia larga, pues tenemos por un lado el síndrome orellánico, que consiste en insuficiencia renal días después de haber tomado la seta. El tratamiento es la diálisis. Y también tenemos otro síndrome de latencia larga, que consiste en que más de 6 horas después de haber tomado la seta, es decir, eso nos diferencia con el síndrome gástrico, que ocurría menos de 6 horas. En este caso, más de 6 horas después de haber tomado la seta, tenemos una diarrea, que después se resuelve. Hay 48 horas de latencia y comienza una insuficiencia hepática. Ese es el síndrome ciclopeptidio, causado por una seta que es la amanita faloides. Hay otras, pero la más importante es la amanita faloides, la que han preguntado en el MIR. Por tanto, ¿cuál es el tratamiento del síndrome ciclopeptidio? Sería el tratamiento, un lavado gástrico y medidas de soporte. No hay otro tratamiento. Punto clave, por tanto, de este vídeo. Latencia de menos de 6 horas, quiere decir buen pronóstico. Tenemos el síndrome coprínico, gástrico y el hemólisis, que solo se trataban con soporte. Los síndromes neurológicos, entre comillas, que eran la borrachera por setas y las alucinaciones, vencen de acepinas ambas. En el caso de la borrachera, fisiostimina también. En el síndrome muscarínico, que teníamos el parasimpático a tope, se ponía a atropina. ¿Latencia de más de 6 horas? Mal pronóstico. En el ciclopeptidio, comenzábamos con una diarrea, luego se pasaba la diarrea, teníamos 48 horas, que no había nada, y comenzaba la toxicidad hepática. Y en el caso del síndrome orellánico, era una insulina renal desencadenada, días después de haber tomado la seta. Vamos a ver una pregunta para ver cómo la preguntaron en 2018. En 2018 nos ponen el caso de que hemos salido nosotros mismos a buscar setas con un amigo, y el amigo nos ha dicho, no te tomes esa seta, que es una manita faloides. Por tanto, riesgo de síndrome de ciclopeptidio. Y nosotros no le hacemos caso y no lo tomamos. Y nos dice que 8 horas después de haber tomado la seta, es decir, latencia larga, comenzamos con vómitos de diarrea, que después desaparecen las siguientes 24 horas. Y nos dicen cuál es la falsa. Bueno, pues vamos a ver primero cuál es la verdadera. Nos dicen, la aparición precoz de síntomas es de mejor pronóstico. Cierto, los de latencia breve eran de mejor pronóstico. ¿El lugar de recolección es importante? Claro que es importante. La cantidad de setas ingeridas puede influir en el pronóstico. Bueno, por poder puede, y además tiene todo el sentido. Pero, ¿cuál era falsa? Dice, dada la desaparición de los síntomas, nuestro amigo no llevaba razón. No, nuestro amigo llevaba razón porque la manita faloides, el síndrome de ciclopeptidio, característicamente comienza con latencia larga, es decir, más de 6 horas comienza con una diarrea. En nuestro caso, 8 horas, que después desaparece y después, a las 48 horas, comienza con toxicidad hepática. Por tanto, encaja completamente con un síndrome ciclopeptidio. Espero que haya sido útil de este vídeo. Espero que os haya sido rentable vuestro tiempo. Muchas gracias por confiar en el vídeo. Y mucho ánimo para el estudio y mucha suerte. Hasta la próxima.